¡Gracias por ver el video! Estamos tranquilos porque sabemos que esa es la línea de juego y bueno, si seguimos jugando de esa manera y sobre todo entrenando como lo estamos haciendo, pues conseguiremos el objetivo. Pues ahora, desde la temporada pasada seguro, ¿no? Bueno, en pretemporada sí que se dejó algún partido y bueno, es algo a lo que tenemos que volver porque cuando dejas la portería a cero es obvio que como mínimo puedes empatar y es algo muy positivo para el equipo. Crecer desde la portería a cero es fundamental. No, el míster no me ha comentado nada de momento, es el primer entrenamiento, pero bueno, yo sigo en la misma línea que lo que dije el año pasado. Yo jugaré donde el míster diga y bueno, estoy totalmente preparado para adaptarme a cualquier posición. Bueno, eso ya son decisiones que tiene que tomar el míster, pero bueno, yo vi que el equipo estuvo mucho más compacto, que tuvimos bastante más al balón que en el partido contra Asuna y bueno, nos salió bien. Sí, tienes toda la razón. Al final un empate no nos haga de pobres, tenemos que mirar hacia adelante, estar tranquilos porque es un pasito más, pero lo que tú dices, el Real Zaragoza tiene que salir a ganar en todos los campos que sale de España, tanto en la Romareda como fuera de casa, ¿no? Y ya te digo que es algo que no sabe a poco. Sí, está claro. Trabajamos durante la semana para eso y bueno, tenemos muchas ganas de volver a la Romareda. Al final los partidos de casa tienen que ser, si cabe, todavía más emocionantes para el futbolista de aquí y bueno, para mí en especial todavía más, porque jugamos en casa, defendemos esta camiseta y así se tiene que ver el sábado. No, para nada. Eso son decisiones del míster y bueno, yo personalmente veo Isaac muy concentrados entre nos, trabajando como el que más y seguro que tiene su oportunidad. Sí, es cierto. Yo no pude realizar la pretemporada, pero la seguí y vi al equipo muy bien. Luego no hemos arrancado todo lo bien que desearíamos, pero bueno, tenemos que confiar en ese trabajo que se hizo en pretemporada con objetivo a largo plazo. Bueno, yo ahora ya veo un poco mejor. Sí que es cierto que corregir errores que se pueden cometer en todos los partidos, pero ya en el plano físico me veo muy bien. No, yo creo que para nada. Tuvimos una reunión de capitanes con el míster y Ángel y nada, aclaramos las cosas y bueno, sobre todo nos dijeron que nosotros estuvimos concentrados en lo nuestro y ya se ha sido. Yo creo que al final el futbolista se tiene que centrar en salir al campo, que ya es suficiente con eso. Bueno, yo siempre digo que los capitanes son Rubén, Pablo Alcolea, Dorca y Abraham. Si a mí alguna vez me toca llevar el brazalete, pues intentaré llevarlo de la mejor manera posible, defender a este equipo como siempre lo he hecho, pero bueno, siempre aprendiendo de los que son realmente capitanes. Sí, a partir del míster he decidido un poco llevar el brazalete y bueno, yo encantado de llevarlo. No, no. Gracias.